Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Bademecum Veterinario, este espacio semanal de Canal Rural, donde informamos sobre la salud de nuestros animales. Asistimos a una charla sobre reproducción en la que un especialista en inseminación artificial de bovinos habló acerca de la importancia de hacer ecografías Doppler Color para detectar vacas que no quedaron preñadas y luego reinseminarlas. Hablamos básicamente de la resincronización y la utilización de la ecografía Doppler Color de cuerpo lúteo para ver la irrigación y hacer un diagnóstico precoz, 21 o 22 días después de la primera inseminación a tiempo fijo para volver a reinseminar lo más temprano posible los animales. Y básicamente contemplamos cuándo o por qué resincronizar, cómo se realiza el diagnóstico precoz por Doppler y mostramos una serie de trabajos realizados en Argentina, principalmente en razas Angus o 95% de razas Angus en Cuelca al Salado, donde demostramos no sólo que la utilización de la resincronización hiperprecoz con ecografía Doppler y intervalo entre primera inseminación a tiempo fijo y segunda de 24 días funciona, sino que genera terneros más pesados y es rentable. Y también discutimos un poco la baja adopción que la técnica tiene de resincronización en sí, ya sea por ecografía Doppler Color temprana o por una ecografía normal el día 30 en modo B, en ecografía en modo B, observando directamente la preñez, la baja adopción que tiene en Argentina y tratar de buscar alternativas para que esa adopción se incremente en el tiempo. Básicamente discutimos cuándo resincronizar, que a tiempo fijo simplifica mucho el manejo, en seis pasadas por la manga estamos inseminando un montón de animales y se justifica cuando se busca incrementar las preñezas por inseminación, por el valor genético, si aumentamos un 3% del valor de los animales que me paguen más por ser determinada genética, ya justifica y paga toda la resincronización. También hablamos en el caso de tener enfermedades venéreas, donde se justifica, donde la inseminación sería algo terapéutico y la resincronización sería algo terapéutico para lograr muchas preñezas y evitar que se sigan contagiando o propagando la enfermedad o los toros principalmente. También hablamos en rodeos de alta incidencia de anestros, rodeos que no están ciclando, donde haciendo una resincronización y otro protocolo de inducción, estamos logrando que muchas vacas ciclen y estamos logrando mucho más preñezas que incluso haciendo y mostré un trabajo que haciendo solo inseminación a tiempo fijo y repaso con toros. Entonces, en esos casos la resincronización es rentable y se justifica. Después mostramos una serie de trabajos que hicimos en Argentina en el 2016 y 2017, que los publicamos en diversos congresos con un grupo de trabajo de gente y de veterinarios que participaron, en los cuales demostramos que la resincronización con ecografía doble color funciona igual que la resincronización tradicional, mirando preñezco en modo B al día 30 o 32 y demostramos que reduce el intervalo entre inseminaciones y genera terneros que son aproximadamente 13 kilos más pesados por cada 10 o 8 días que nos adelantamos en el servicio, en la segunda inseminación, lo cual es impactante. Y por último mostré un trabajo realizado casi en más de 600 vacas por Adrián Bater, que demostró que la ecografía doble color y la utilización de la resincronización genera más preñeces que el toro porque estás induciendo vacas, sacando más vacas de anestro y logró casi 8 o 9 puntos más de preñeces los primeros 24 días de servicio con dos inseminaciones y seis pasadas, es decir, inseminación a tiempo fijo y la resincronización con Doppler respecto a hacer una sola inseminación a tiempo fijo y repasar con toros. Y demostró también que está logrando casi terneros que son 26 kilos más pesados que por la mejor genética y por tener más cantidad de animales tempranos. Y no simplemente eso, sino que demostró que logra casi 9% más de preñeces a final del servicio porque hizo más inducción de ciclicidad y obtuvo más preñeces. Lo cual, al final de cuentas, es una técnica rentable. Demostramos que está probada en Argentina, que no solo en datos brasileros, que está probada en razas taurinas, en angus principalmente, y que aumenta la rentabilidad, de acuerdo al porcentaje anestro, entre un 9 y un 20% en rodeos de cría. ¿Qué tipos de resincronización hay? Generalmente, en Argentina se resincroniza muy poco. Estimamos que menos del 3% de las vacas que reciben una inseminación en rodeos de cría o de carne o para carne, se vuelven a ser reinseminados. Dentro de las resincronizaciones que se utilizan, las más tradicionales son a celo detectado, en los cuales hay que parar rodeo, sacar celo, volver a inseminar los animales que manifiestan celo. Se puede resincronizar con algún dispositivo intravaginal para reducir la cantidad de días de trabajo, logrando buenos procesos de preñeces, pero a veces es difícil de aplicar porque hay que parar rodeos, sacar celo, necesitamos personal, gente. Se utilizan, funcionan muy bien, pero son más engorrosas. Y si no, tenemos las resincronizaciones a tiempo fijo, en las cuales la más común o que se utiliza mucho es hacer un diagnóstico de preñeces temprano, día 30, 32, post-inseminación. Se puede hacer un poquito antes también. Y hacer una ecografía, las preñadas no se hace nada y las vacías se les vuelve a iniciar un protocolo. Nos queda un intervalo entre inseminaciones aproximadamente de 42, 44 días, entre la primera IATF y la segunda IATF. El otro método es empezar a resincronizar todos los animales. Se hace la primera IATF, 22 días después se resincronizan. No importan los protocolos, los podemos discutir después. Se hace la ecografía el día 30 y las vacías son tratadas con prostalandina o cipionato o algún inductor de ovulación y son reinseminadas aproximadamente el día 32. Es decir, me estoy ahorrando 8 días respecto al primer sistema. Necesito tratar mayor cantidad de animales, pero esos tratamientos se pagan por los kilos que logro de más de ternero. Yo demostré que estoy logrando cada 8 días que adelanto la inseminación. Con los mismos toros estoy logrando 13 kilos más de ternero. Y esos 13 kilos de ternero pagan el tratamiento hormonal y el trabajo de campo y los honorarios profesionales. Y el semen es el mismo porque insemino la misma cantidad de animales. Y lo último es la resincronización hiperprecoz, en la cual se hace un diagnóstico de preñez indirecto mirando la irrigación del cuerpo lúteo, que está correlacionado con la luteólisis. Y lo que se saca es, después de la primera inseminación a tiempo fijo, el día se resincronizan los animales. Y el día 22 se pone un dispositivo el día 14 con una G.R.H. normalmente, que es un protocolo que desarrolló el doctor de la Sotra, la Universidad de La Plata. Y el día 22 o 21 se hace la ecografía. Es una ecografía muy rápida, se mira el cuerpo lúteo. Si está irrigado por Doppler, me está diciendo que tiene mucha vascularización. El Doppler detecta el movimiento de los glóbulos rojos, lo traduce en color. Que tiene mucha vascularización y eso está relacionado con la funcionalidad de ese cuerpo lúteo. Entonces hay una escala que se mide y yo ya sé que ese cuerpo lúteo es funcional y que la vaca puede estar preñada. Y la que no es funcional es que esa vaca recibe una prostatina y se reinsemina o un inductor de ovulación como cipionato de estradiol y se insemina dos días después. Entonces yo estoy achicando mucho. La técnica de Doppler es 100% efectiva o casi 100% efectiva para detectar animales vacíos. Y tiene algunos animales que doy irrigados que después salen vacíos, que pueden ser pérdida de preñez. Hay trabajos hechos en Argentina muy interesantes en vacas lecheras, principalmente en la Universidad de La Plata, el Grupo de La Plata. Y puede ser pérdida de preñez, pero sin embargo yo estoy buscando animales vacíos. Yo quiero reinseminar los animales vacíos. Entonces la técnica funciona, la técnica es efectiva y el diagnóstico de no preñez es casi 100% efectivo. Siendo una técnica efectiva, dando tasa de ganancia en kilos, o sea que produce mayor cantidad de dinero para el productor, ¿por qué es tan baja la tasa de utilización? Bueno, esa también iba a ser un pie a la última charla. Y cuando miramos, en definitiva nosotros podemos tener biotecnologías y cosas que sean rentables, y es el productor, el productor ganadero que decide al final del día qué aplicar y qué no aplicar. Y está relacionado no simplemente a la rentabilidad, sino al trabajo, al confort que genera. Y esto genera más trabajo, necesitamos gente, necesitamos gente capacitada, hay que arrear las vacas mayor cantidad de veces a la manga. Entonces a veces el productor prefiere hacer las cosas más sencillas y es totalmente valorable. También tenemos un déficit muy grande en lo que son instalaciones, mangas para trabajar con los animales. Muchos campos quedaron con instalaciones que, de cuando las vacas se pasaban una sola vez por año por la manga o por las instalaciones, hoy estamos pasando las vacas muchísimas más veces con las inseminaciones a tiempo fijo y no tenemos corrales suficientes y las mangas nos quedaron chicas y tenemos una deuda totalmente pendiente con instalaciones. También creo que el principal motivo, desde el punto de vista de la cantidad de técnicos, los veterinarios que hacen inseminaciones en rodeos de cría, trabajan mucho en 40 días de servicio, o sea, hacen todo su servicio y es casi un trabajo maratónico que hacen de inseminar gran cantidad de vacas en poco periodo de tiempo. Entonces, si les tenemos que agregar más diagnósticos y más trabajo, a veces es difícil que se construya un grupo de trabajo que lo puedan aplicar. ¿Sugerencias para los criadores? Sí, básicamente para los criadores, bueno, ya dijimos los que tengan enfermedades venéreas o los que quieran incrementar su impacto genético y lograr más preñeces con genética probada por inseminación o los que tengan mucha incidencia de anestro como vacas de segundo servicio con cría al pie o vaquillones de segundo servicio, las primíparas, que les cuesta más recuperarse y tienen más incidencia de anestro postparto, la resincronización funciona, está probada, funciona en Argentina y hay muchos grupos de trabajo que están dispuestos a hacerla y que es una técnica que se puede aplicar. Genera más trabajo, tenemos que tener preparada la logística, el personal, hay que planificar bien las cosas, pero que la técnica existe y pueden aumentar la rentabilidad y generar terneros más pesados y con mejor conversión después y ver todo el impacto de la genética que es lo que se está mostrando en el marco de esta exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es tiempo de presentar a las empresas que nos respaldan en la divulgación de contenidos sobre medicina veterinaria. Hacemos una pausa y en un par de minutos seguiremos compartiendo temas de sanidad animal. Ya volvemos.